Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta semana les voy a enseñar a preparar una torta de zanahoria. Esta es una versión un poco más saludable a la receta que les he mostrado hace varios meses. En esta receta he utilizado harina integral, azúcar morena, bueno, todo más saludable que la anterior vez. Ojalá que les guste esta receta, me han pedido bastante. Comencemos con el video. Para empezar van a necesitar unas dos zanahorias, las van a pelar y una vez que las laven van a empezar a rallarlas. Terminan con esto y dejan las zanahorias aparte. En un bol van a mezclar como una taza y media de azúcar con 25 cucharas de aceite vegetal. Puede ser aceite de colza, puede ser aceite de maní también, alguno que no tenga sabor fuerte como el aceite de oliva. no utilicen el aceite de oliva en esta receta, no sale bien. Aparte van a triturar unas tres bananas que estén mucho más maduras que estas. Yo las utilicé porque no tenía bananas más maduras que estas, pero si pueden hacer que sus bananas estén más maduras que estas, esperen un poquito para preparar la torta de zanahoria hasta que las bananas estén maduras. Una vez que las hayan triturado, las van a añadir a la mezcla de azúcar con aceite. van a integrar todo y lo van a dejar aparte. En un bol aparte van a poner con una taza y media de harina, harina de trigo normal. Le van a agregar una cucharilla de sal, media cucharilla de bicarbonato de sodio, una cuchara de canela y una cuchara de levadura para panadería. Van a mezclar todo, así seco como está. Después aquí le van a agregar las zanahorias que habían rallado antes. Y también la mezcla de banana con azúcar y aceite. Y van a empezar a integrar todos los ingredientes. Lo mejor que puedan. Mientras estén integrando estos ingredientes, le van a añadir algunos granos. Aquí le he añadido unas semillitas de calabaza. También unas almendras peladas y fileteadas. Unas semillas de girasol. Es como un cuarto de taza de cada uno. He guardado un poquitito de las almendras, de las semillas de girasol, de las pepitas de calabaza. Para decorar más tarde. Guarden un poquitito para decorar. Cuando tengan todos los ingredientes mezclados, van a forrar un molde como este larguito con papel encerado para hornear. Y van a vertir toda su mezcla aquí. Traten de distribuir la mezcla muy bien por todo el molde. Una vez que hayan terminado, van a darle unos golpecitos al molde contra la mesa para nivelar un poquitito la superficie y que les salga una torta que sea más o menos del mismo grosor por todas partes. Van a mezclar las semillitas que han guardado. Y aquí le van a agregar un poquitito de azúcar moreno. Como un cuarto de taza de azúcar moreno. Y van a esparcir esta pequeña mezcla por toda la superficie de la torta. Van a empezar a calentar el horno a 180 grados centígrados. Van a poner la torta al horno por una hora aproximadamente. Después de ese tiempo van a comprobar que con un palito que el medio de la torta esté bien cocido. Van a dejar que enfríe y lo van a desmoldar con mucho cuidado. No lo desmolden caliente porque se va a deshacer. Es normal, eso pasa con todas las tortas que desmoldamos calientes. Y eso es todo. Ya tenemos lista una torta de zanahoria. Un poco más saludable que la otra que les he presentado. Si quieren ver la otra receta, la original, les voy a dejar un link en la cajita de información. Pueden hacer esa también. Y bueno, como siempre, les voy a dejar la lista de los ingredientes de esta receta en mi blog. Hay un link en mi blog en la cajita de información. También tengo una página en Facebook. Si quieren contactarme por Facebook, les voy a dejar el link a mi página de Facebook en la cajita de información. Y si les ha gustado esta receta, hagan la prueba. No es nada complicado, es muy simple. También pueden darle un like al video, pueden compartirlo con sus amigos. Y también, si quieren, pueden suscribirse a este canal. Hago una receta de algo vegano cada fin de semana. Y eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!